Dices que sigo sentado en el mismo lugar Que no hay forma de hacerme parar a bailar Que soy presumido debes pensar O que esta mi pareja en el mismo lugar Pero la verdad le voy a confesar Y es que yo no se como le digo Dices que tengo los pieds izquierdo Y que bailando me pierdo y no se que hacer Para que me lee un punk, porque si no bailo cierro ...y la quiero tener Yo no se como le digo Dices que tengo los pieds izquierdo Y que bailando me pierdo y no se que hacer Para que me lee un punk Si no bailo cierro y la quiero tener Yo no quiero perder a la mala voy a aprender La música de balancea Solo pide por esa boca, que yo tiro pa'lante Aunque como bailarino soy tremendo cantante Y es que yo no se como le digo usted Tengo los pies izquierdo y que bailando me pierdo y no se que hacer Pa' que me de un break porque si no bailo pierdo y la quiero tener Pero no se como le digo usted Tengo los pies izquierdo y que bailando me pierdo y no se que hacer Pa' que me de un break porque si no bailo pierdo y la quiero tener Dime como le hago que bailando soy un novato Me peito en los pisotones y a ver que rompe el zapato Tu solo la ves un rato y a la larga seré tu gato Si quieres a la misma daño trato pero te olvido Que por mas que estare bailando soy un corredible En la mitad de baile soy con mis carros imposibles Y ya me clasificaron con mi testigo de calibre Malo, malísimo y terrible Tu solo pide por esa boca que yo tiro pa'lante Aunque como bailarito soy tremendo cantante Si es que yo no se como le digo usted Tengo los pies izquierdo y que bailando me pierdo y no se que hacer Pa' que me de un break porque si no bailo pierdo y la quiero tener Pero no sé cómo le digo a usted que tengo lo que es izquierdo y que bailando me pierdo y no sé qué hacer pa' que me ayude un break porque si no bailo pierdo y la quiero tener. Las. La. 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 Un. 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 Ñando will. Ingeniero. Xccanap! Santana! Esa es pa' que lo bailen los latinos del mundo Escobar Juan exclusividad B. Oye, los compadres coming soon, este fue el más valioso, ¿ok?